En este punto de la vida, como buen fanático, ya todos sabemos la historia de la WCW al menos resumida. La compañía de Ted Turner alguna vez tuvo la posibilidad en sus manos de acabar con el imperio de McMahon, incluso antes de consagrarse y llegar a su apogeo de la mano de la era de la actitud. Sin embargo, ellos mismos se sabotearon con tantos aspectos posibles que incluso por momentos parecía que querían estrellarse. Uno de los aspectos más groseros en los que falló WCW fue que se dedicó a abrir la cartera y contratar a las mayores estrellas que ya estaban consagradas en la WWE, con el fin de aprovecharlos más y dándoles a todos el control creativo que pedían. De este modo, resultando en una sobrepoblación de main eventers, historias bizarras y cortas, casi un campeón por mes y millones gastados en salarios exorbitantes. La cuestión es que todo esto solo estancaba el producto que tenían en la media cartelera. Si bien sería injusto decir que la WCW no tenía sus estrellas propias y que la misma empresa consagró, sin embargo, también mucha gente se quedó estancada en el mid-card. Los más conocidos fueron Stone Cold, Steve Austin, Chris Jericho, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, entre otros. Todos ellos llegaron a WWE y terminaron marcando historia y cuando menos, encabezando alguna marca por un tiempo. El día de hoy veremos más de estos ejemplos que no son tan conocidos, o bueno, los luchadores que sí se consagraron en la WWE e incluso algunos en el circuito independiente y otras empresas, al grado de hacerse estrellas a nivel mundial y todos ellos tuvieron un paso por la World Championship Wrestling. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, luchadores que no sabías que estuvieron en WCW. Comencemos. Mención honorífica a Kane y a Meiko Satomura The Iron Shake Iniciamos leve. Bueno, entre comillas, The Iron Shake fue uno de los mayores villanos de la era dorada. El hombre era iraní y se dedicaba a glorificarlo en el kayfabe, además de que de paso atacaba verbalmente a los Estados Unidos. Este personaje le fue muy fructífero, al grado de ser campeón de la WWF en 1983, acabando con el legado de Bob Buckland de 6 años, solo para perderlo contra Hulk Hogan en una rivalidad patriótica a menos de un mes de haber logrado su hito. Después de ser despedido en el año de 1987, estuvo un rato en el circuito independiente y entre sus apariciones estuvo la Georgia Championship Wrestling. Les recuerdo que WCW a finales de los 80s era un show de la Georgia Championship Wrestling, algo así como Raw. Después de que la compró Ted Turner, fue cuando el nombre del show cambió a ser el nombre de la empresa. Si quieren más contexto, tienen un video que hice sobre el recordado sabadazo negro de la WCW. Bueno, seguimos. Entre las apariciones independientes de nuestro protagonista, apareció en WCW algunas veces y en algunas promociones aliadas a la NWA. Este paso no es tan recordado porque unos meses después regresó un tiempo corto a la WWF. Pero aún así, es sumamente curioso ver a una de las estrellas de la era dorada en la WCW mucho antes que empezaron a contratar masivamente a estas estrellas. Rhino Cambiamos a la WWF por una de las estrellas más cotizadas de la ECW. La empresa extremista fue su hogar y casa que le dio alimento y lo convirtió en una estrella por su paso de 3 años, ya que llegó en 1999 y para 2001 firmó por la WWE. El punto es que el breve paso de Rhino fue lo suficientemente sólido como para ganarse el apoyo de uno de los públicos más rudos que te puedes encontrar en la historia de la lucha libre. Sin embargo, como deducirás, estuvo en otras empresas antes de su arribo en el 99. Bueno, él empezó su carrera apenas en 1994, por lo que le dio tiempo de crecer en su carrera y parte de este proceso fue ser jover en 1995 bajo el nombre de Terry Richards, teniendo solo apariciones esporádicas para ser competidor local y perder frente a gente como Jim Dogan de Renegade y otros como Hawk de los Road Warriors. Curiosamente también actuó como jover local en WWF con apariciones esporádicas en el 97 y 98 donde llovió a gente como Christian, todo esto antes de culminar su crecimiento y consagrarse en la empresa extremista. Sabu Terminamos la sección de los ECW Originals con el legendario Sabu, sin duda para mí uno de los más infravalorados en cuanto a leyendas extremistas, pero esto es arena de otro costal. Si bien es muy recordada la anécdota donde Sabu recibió un contrato jugoso de WCW, sin embargo después de diferencias no se llegó a nada. Aún así, esto no le exenta de haber tenido algunas apariciones en la empresa de Ted Turner. Y ojo, pasó gran parte de su carrera en ECW después de 1991 hasta su muerte y a la mitad de este camino, en septiembre de 1995, apareció en WCW Nitro derrotando a Alex Wright, pero no sería su única aparición ya que después llega la más entre comillas recordada donde enfrentó a Disco Inferno en octubre del mismo año. Al final Sabu siempre se mantuvo fiel a ECW, aunque yo creo que pudo tener mucho más techo en WCW y hacerse más mainstream para no depender del circuito independiente desde la llegada del nuevo milenio, pero eso jamás lo sabremos. Edge Este caso es posiblemente uno de los más conocidos. El 11 veces campeón mundial y una de las estrellas de la década antepasada de la WWE, tuvo un paso por la WCW antes de arribar a la empresa de McMahon en 1998. Este puesto es breve ya que recién estaba comenzando a luchar y vaya que se notaba, bajo el nombre de Daemon Striker, tuvo algunas apariciones como Jover en los programas de WCW Pro, perdiendo frente a gente como Kevin Sullivan. Madre mía, no parecía ni que tuviera potencial de hacer algo más, o hizo un gran trabajo como luchador genérico o evolucionó monstruosamente de la mano de The Brute cuando llegó a WWF. Es increíble la evolución de Daemon Striker a Edge. Triple H Pasamos a otra estrella de WWE. Este simplemente o lo conoces o no tenías ni puñetera idea de que pasó por WCW. Bueno, cuando se habla de Triple H Jover, rápidamente te llega a la cabeza sus inicios dentro de la misma WWF, bajo el nombre de Hunter Hearst Helmsley, quien perdía frente a leyendas como el último guerrero. Pero el buen Trips tiene un pasado aún más bajo. Su debut como tal en la lucha libre y en empresas de lucha libre fue en lamentada WCW, en el año de 1994. Ya se la saben, como estás empezando sirves de Jover y Hunter no era la excepción, solo que curiosamente era Gil. Aquí lo curioso es que le dieron un personaje apenas llegó, el mismo que en WWF de hecho, un británico mamón de la realeza y de hecho ganó en su debut y tuvo un feudo hasta Stargate. La verdad no le iba tan mal para empezar su carrera. De hecho, se le emparejó a William Regal por la similitud en sus personajes, pero Paul Levesque se molestó porque no veía intenciones que Bischoff le impulsara individualmente. Por ende, arribó a la WWF en 1995. Iba iniciando y ya se le notaba el ego a su juventud, y eso que iba bastante mejor de lo que debía. AJ Styles Llegamos a una de las superestrellas mundiales fuera de la WWE durante la década pasada y mitad de la antepasada, además de que le dio tiempo de llegar a ser un muy buen paso por la empresa de McMahon. Muchos quizás no lo conocían cuando llegó a WWE y lo daban como joven, la realidad es que no es así. Realmente Styles ya tiene su edad, pero les apuesto a que no somos conscientes de que tiene más edad de la que pensamos, al grado de que ser jover en WWE en los años 2000 no es lo más atrás de su carrera, sino que también pisó WCW. El fenomenal fue observado y reclutado por la empresa de Georgia, básicamente si le veían potencial en WCW y de hecho apenas llegó en 2001, fue colocado en la escena por equipos siendo la mitad de Air Ride, además de dejarlo demostrar algunas veces su importante potencial aprovechando su peso crucero. La realidad es que WCW era diferente, ya que en unos meses después de la llegada de AJ, Vince McMahon compró la compañía y si bien no es del todo cierto que no vio nada en AJ Styles porque lo firmó para algunas fechas tiempos después, la verdad no se quiso cargar el paquete y creo que fue lo mejor que le pudo pasar a ambas partes. Aún así, me parece sumamente curioso como parecía que nadie más ni nadie menos que AJ Styles si parecía tener cabida en una carrera a largo plazo en WCW. Lástima que fue en el momento equivocado, pero como dicen, el resto es historia. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios cuál luchador hubieras agregado a la lista, cuál te sabías y cuál no, además de comentar qué hubiera pasado si algunos se hubieran quedado en WCW. Te estaré leyendo en los comentarios. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.